MENG, el tío Ricardo, dame tu pack, MENG Give me your pack Oh yeah, eso me refería a ver A pustachos MENG, el tío Ricardo, dame tu pack GG, nice level, buen nivel Se la mamo, se mamo El papu se la mamo Su buen like Su demon bro, como se merece Oye, oye Nada, buen nivel, recomendadísimo Cora bro, cora